Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas en una caja de cristal Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea en un plato de cereal Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman ¡Suscríbete al canal!